Escuchar la mejor música chilena y conocer de dónde provienen las letras de estas particulares tonadas fue el objetivo de las cuatro charlas Conversando Chile que terminaron con un recorrido por el folklore de nuestra angosta y larga faja de tierra. Los espectadores ya esperan una segunda temporada de ciclos musicales. Bueno, la actividad extra programática esta es la segunda que vengo de este año, en realidad no le había tomado el peso, pero lo que es la música chilena y el folklore y lo que tiene que ver con la cultura, la raíz de la música chilena me encanta mucho. Súper buena y creo que súper necesaria también, tanto para la comunidad como para la misma universidad, porque en realidad nosotros de folklore solamente sabemos mucho de... Si bien partió tibiamente, el público se fue entusiasmando de la innovadora idea que explica entre otras cosas de dónde proviene el nombre de Isla de Pascua. Si no lo sabe, un conquistador neerlandés la descubrió el 5 de abril de 1722, justo en Pascua de Resurrección. La idea esta nació aquí en el seno de actividad extra programática de la Dirección de Servicios Estudiantiles con el conjunto Bueno y Can, que es un grupo estable de acá de la dirección. Y la idea es hacer un ciclo una vez al mes de un programa que se llama Conversando Chile. La idea es conversar con el público que llega a ver la presentación y poder expresarles un poquito, tanto de forma artística como también de forma verbal, qué se está haciendo sobre el escenario. Educar un poco lo que es el conocimiento de nuestro folklore. El baje en Bonicán durante todo el año es folklore chileno. Y ahora vamos a hacer una muestra de todo. Siempre tratamos de apegarnos un poco más a la raíz. Entonces tenemos un trabajo. O sea, igual integramos un poco de más instrumentos, por ejemplo el bajo eléctrico, para darle un poco más de sonoridad, pero siempre tratando de acercarse a la raíz de la música tradicional chilena. Con solo rocas, madera e incluso huesos, estos alumnos demostraron lo hermoso del folklore chileno y los orígenes de nuestra historia.